Ah, es cierto, ahí está lo que es este, la parte de adentro, acá ya hay una galera si ustedes ven, pero es de lo que era la parte de adentro de la iglesia, y esta puerta era ya para salir hacia el otro lado, pero pues ya prácticamente está destruido, pero miren, acá prácticamente está bajo el hotel, es una belleza, ya esto es de una casa particular, es lo único que se conserva. Estamos con el casco, está muy bonito todo, muy bonito, entonces ahí se ve el ancho, esto de acá, donde estaban los ladrillos, es el ancho de la pared, todo acá, hasta acá, y está todo muy bonito. Entonces tuvimos la oportunidad de que nos dejaran entrar la dueña, porque esto lo vendieron, y en esa propiedad quedó exactamente el casco de la cinta, pero los frayles vivían acá. O sea, ahí estaba la iglesia, el templo, y acá vivían los frayles. Esta es lo que es la casa grande, el jardín se ve bastante descuidado, pero la casa se ve todavía muy bien conservada. Ahorita voy a hacer un video, si es posible, pues desde acá afuera, ¿verdad?, para que se vea un poco.